¿Vas a jugar con Hiper? Hoy no, hoy no puedo porque Hiper hoy se... hoy llegará más tarde de que yo esté aquí ¿Has probado el lebroncito? A eso voy, a eso voy, Desi A... al vuelo del lebrón, a ver ¿Con quién vas a jugar? ¿Por qué están bloqueados? ¿Por qué están bloqueados? Ah, porque estos eran gratis Tío, es una guarrada que me bloqueé en los que ya tenía de bloque Que yo me gasté los pases en todos ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Bueno, gente, ¿con qué me vamos a jugar? Con el lebroncito, obviamente ¡Pam! Igual Los más baratos me gasto oro, ¿sabes? Y directamente ya está, pero para 2.000 yo creo que esto ¡Pam! ¡Let's go! Claro, eso no los podía comprar, esa es la mierda 2.000, todos valen 2.000, tío 1.500, ¿ves? A todos los desbloqueos Con dinero, tío Bien Es que tengo muchos pases Tampoco quiero ahorrar en pases Porque tengo para 19 personajes más Eso van a tardar la vida, ¿sabes? Venga Let's go ¿Quieres jugar de Symfony? Por cierto Lebron, ¿eh? Es... Es que te va que no te apoya Mico es que te voy a hacer Ok, ok, tío ¿Sabes cuántos vídeos he visto tuyo? Esta es la primera vez que me quedo tan tarde a ver tu stream Me encantas, gracias, Rappi Ok Ready, gente ¿Primera partidita con el Lebron? La ganamos 100%, gente Si perdemos... Buah, es que me va a tocar contrapella, súper buena Y yo no sé Y yo no sé usar esto Voy a probarlo antes Vamos a probarlo, tío Vamos a probarlo antes Porque es que si no va a ir muy mal Eh... La portatoria ¿Te has gastado money? Eh, no, la verdad Pero me dieron el... Me dieron el... Código de... Del premium Tampoco sé que importará eso Vale ¡Lebron! Pam, pam Oh, oh Vale, no se mantiene Vale Es la polla, tío Vale Y en el aire Pam Pam Arriba ¡Oh, una cadasta! Vale Vale Pelota Hostia Es que... ¿Y si la tiro fuera? ¿Qué pasa? Me quedo sin pelota, tío Ah, le vuelve Vale, no No, no, no Tarda en volver What? ¿Por qué? Que cuando se agacha Se está atando las zapatillas Nada, tremendo Claro Ahora todo cambia ¿Cómo? Porque no tengo bola Ay, me quedo sin bola Pero ahora ha vuelto Y ahora hace eso Porque no tengo bola Tío, pero cuántos movimientos Tiene este No sé qué es eso Supongo que frenará algo Aquí, arriba Abajo Abajo Arriba Ostras Ostras, tú Si no tienes pelotas Buah, y la pierde cada vez Vale, pero la puedes recuperar Es como el Batran A ver Buah, pero es difícil dar con la pelota Vale Es ataque Es la polla Pero no la recupera O la recuperas con un No Puedes hacer dos ataques Y luego te quedas sin bola Neutrales Neutral con bola Y el otro neutral No puede hacerlo Porque es recuperar la bola O algo A ver si recupera la bola Dios, qué guapo A ver Claro, el otro neutral Es lanzar la bola Pero la recuperas a distancia A no ser que te esquive Ok Qué guapo Y se queda enganchado A la canasta, tío Es muy bueno, eh Brutales las animaciones De este puto juego Brutales las animaciones De este puto juego, tío Vale El esquive es un tiempo muerto Tú, son muy buenos, eh Son muy, muy buenos Ok Vamos a probarlo Estoy bien Vamos a probarlo Ah, si le das un guantazo Te la sacas insta Vale, vale, vale Obviamente Con el tito Lebron Realiza dos expulsiones Con ataques de proyectil Bien Bloquea un proyectil Con el escudo De Wonder Woman Tío, esta mierda Siempre está aquí, eh Exportar el escenario El enemigo Oh, estas son muy chungas Ok Ok Vas a probarlo Y luego que tiene aquí No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo Le he dado a ese sin querer Ahora Porque no puedo verlo Hasta nivel 2 No puedo Ok Vale Muy bonito Muy bonito ¿Dónde sacas esos tickets Para desbloquear personajes De la versión premium? Vamos Nivel 9, nivel 9 Contra nivel 1 y nivel 2 Gente, esto está ganado ya Ya hemos ganado Vamos a empezar Sí, no sé por qué funciona así El matchmaking Tío Digno Vale A ver qué tal Los ojos en la pelota Vale Por ahora No muy bien Vale, sí Mira Con un básico Me devuelve la pelota Le he dado a Bugs Vale Toma ¿Quién tiene más protección? Superman Vale Pero cuesta dar Con el básico Cuando no tienes bola Tío Con la bola Rápido Sin la bola Es muy lento Vamos a probar Tío No le haré a nadie Con eso Vale Vale Superman Calma Qué bueno Nos hemos cargado Superman Y ahí Es payado Buah Ah, lo ha hecho muy bien Y se puso super mal Pero Vamos muy bien Con Bugs Tío Vamos muy bien Con Bugs O sea Que el Bugs Lo está haciendo increíble Dios Cómo cuesta Cuando no tienes Bolas Vaya Wombo Cómo Por Dios Vale Vale Quiero Ay no Claro Es el otro Es el Por Dios Por Dios Para abajo Let's go Primera kill Con Lebron No Ah no Pues vamos perdiendo Quería que vamos Mejor Pero vamos Muy mal Entonces Tú no le has Dao Joder Qué porca prioridad La verdad No le he dao Tío Vale Vale No Le rompí eso Mierda No sé qué hace eso Aún tío No sé si es un counter Pero qué Fuck ¿Cómo? Toma Superman A chuparla Te he dado los dos Mierda tío Estoy a 160 Vale Bugs Tienes que hacerlo tú Eh Uff Ah el Bugs La tira Ok no pasa nada Gente es la primera partida Es la primera partida Gente Estamos acostumbrándonos Aún podemos ganar Aún podemos ganar Se puede ganar Gente se puede ganar No pasa nada Pero cuesta eh Es un poco raro Pero bueno Creo que todos lo son La verdad es como para salvarse Y apoyar un poco No Es Brawler No debería ser así Lo que pasa es que Creo que hay que aprender Muy bien a usar la pelota Me dejé ganar Obviamente Hender Ahora soy nivel 2 Ahora tengo Esto me viene bien De hecho a mi Creo yo Así es que aprendí A gestionar la pelota Exacto Es como Aria es difícil De controlar al principio Puede ser Pero bueno Aria es más sencilla Creo yo Es que tiene cositas Aria tiene cositas Vale a ver Uy este mapa es bueno Vale bronco yo Pero que hacéis Oh dios Yo me encargo ¿Cómo? Eso no lo ha dado Tío Dios Este ataque es el más poderoso Creo que tiene El lebrón El mate Joder pero Ambre lo volví a desmembrar Lo he parado Oh que bueno Bugs ¿Qué? Perdón gente No fue culpa mía Lo juro Fua que liada Es que ha venido justo alguien No tío La voy a liar Por eso No superman Hijo puta Joder Joder Que difícil es dar un golpe Cuando no tiene la bola Tío Ahí vas No ¿Cómo puede ser? Mierda Me dio de lleno Tío Vamos Oh 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 Estoy bien Bueno Que cueste Que Mug Se ha huerto dos veces Y yo una Pues bueno No le da Tío Que ilegal Ah que ilegal Tío Ha muerto Ah que fuerte Tío Bueno Gente Me morí una vez Por contestar ¿Vale? El multiversos No era gratis El multiversos Es totalmente gratis Lo era Lo es Y lo va a ser Como una bala Bueno Ahora recibimos algo Gente Se hizo lo que se pudo Eh Mándalo de las asistencias Por lo menos A ver Uf Let's go Let's go Más XP Bien Juega 50 partidas Bueno Eso lo hacemos En un momento Ok 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 ahora de verdad Gente La otra era de prueba Que roto el ataque De Superman En el que vuela ¿No? Si pero es lo único Que tiene Es fácil de esquivar Y que se Como tercera Esta es la primera La segunda Perdón Las tostadas Se las das a la gente Y les das dinero En un 1v1 Se prueba mejor Me alegro Jaime Tú puedes probarlo Como quieras Tu equipo recibe Un 20% más Esto es bueno Para Lebron Es de Epic Games ¿No? Yo lo juego en Steam Pero creo que en Epic Games También está Creo que sale Para todos los lados Eso es lo bonito Del juego Vale Ahora sí Contra gente Más o menos De nivel 5 7 2 2 Está bien Así nadie sabe jugar Está pino La habilidad especial Es de arriba Pues no me gusta demasiado La verdad No instale Pero en Steam Instárate Donde quieras Es que no puedo Es que no puedo ¿Eso qué? ¿Podría teleportarme ahí? ¿Cómo ha muerto ya? ¿Cómo ha muerto Superman? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 Es que eso Nunca lo voy a acertar Tío No Eso se ha copiado De José Abandona mi zona ¿Y eso qué es? Mira Me teleporto No Ok 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 Calma Ok Calma La tiene Shaggy No Oh shit Si me llega a tirar para arriba El inútil Es que la bola se va a la verga Tío Si la esquivan Toma No Qué cabrón Desmembrado Desmembramiento ahí ¿O cómo se llama eso? O debilitamiento Ay Dios Puto Superman Y sus mierdas Tío Han arreglado Oh va Brusco O sea es tan brusco Batman Got him Oh oh Adiós A la verga nos fuimos Bueno pero está bien Vamos bien Pero tío Qué cojones Ha tirado la bola Donde le ha dado la gana Toma Ahí va Batman Madre de Dios La que le hemos liado Ahora quiero un bocatán Madre mía Cuidado Batman Boom Chúpate eso Y para abajo ¿no? Let's go Chequea esto Chequea esto Shaggy Bien ¿no? Mejor ¿Cómo se ha muerto el Superman Antes tío? Shag Le llama Shag a Shaggy De colegueo tío Como debe ser Dale Va Superman Ahí estamos Ahora se pillan a doble Taz Ahora se pillan a doble Taz A ver cuando la bola rebota Y todo eso está muy bien Pero Creo que tiene mejores ataques Vamos Yo me encargo ¿Qué pasa cuando le desmiembras? Creo que le quitas más vida ¿No? Nerfearon el tornado ¿No? Gracias a Dios Sí Tú nuestro fin Se ha puesto serio Porque te has puesto Modo serio Si hemos ganado Tío Eso se hace cuando pierdes Eso se hace cuando pierdes No cuando ganas Por cierto Le voy a poner el título Y todo Gente Hoy cortaremos ¿Vale? Hoy cortaré para comer Porque está Mike aquí Comeré con ella Y luego a las 4 vuelvo a abrir Entonces Voy a poner aquí A las 16 30 Y yo Oh Liz Oh, oh Corre, corre, corre Corre Ya estoy Ya estoy Oh, oh Oh, mierda Justo como Superman Buena, tío Joder Cuesta mucho pegar Un golpe básico Cuando no tienes la bola Te lo digo de verdad Es jodido No le he dado un Así que me llevo esto Oh, un Batman Échate Mírate eso Adiós, Batman Ese ataque está muy vasto ¿No? Ese ataque es muy vasto Tío Espera Que cae de nuevo No cae de nuevo la bola Uy, desmembramiento Uf No Que quiero hacer esto No Fuck Perdón Culpa mía Culpa mía Toma Te doy una bola Fin Pero fin Tú podías comprarte cosas, ¿no? Buah, qué buena Se la haría el Batman La venganza Nada, vamos bien Oh, tío Cómo he pasado entre ellos Tío, es el desmembramiento que hace eso Eso es muy vasto Creo que no es tan difícil de pegar como para el daño que hace, ¿no? Por favor Por favor Pero la hostia que mete hacia arriba no tiene sentido Tío Au, 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 au Uf Fallé Fallé Me siento un poco taza ahora mismo, tío Haciendo eso, pero es que es la polla ¡Bum! Las tres veces que he matado Batman ha sido así, tío, que locura ¡Qué locura de ataque! Con porcentajes Bajísimos, tú ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Míralo! Fíjate si no he hecho daño Cuatro derribos ¡Qué ataque más vasto! ¡Muy OP! A ver, le he desbloqueado ¡Buah! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Altura de saltos? No, la velocidad de las caídas rabias, ok ¡Oh, qué bueno esto, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia, esto es buenísimo! Diez esquives y... Y recupera la habilidad No está mal, ¿no? ¡Uy, uy, uy! El cliente de hierro, eh Cuidado Cuidado, eh Dos supermans, gente Dos supermans contra dos seres humanos normales y corrientes Cuidado ¿Qué se refiere con experimentar? Pues que no es definitivo Yo creo que en este juego hay muy poca diferencia entre la clase asesino y brawler Porque Aria se asesina, pero hace un porcentaje muy vasto Y Shaggy es brawler, pero saca del campo muy fácil ¿Sabes? No tenemos que hacer esto Pero si nos ponemos así ¿Sabes lo bueno de esto? ¡Buah! ¿Por qué hay dos bolas aquí? ¡Oh, shit! ¡Te he recuperado la bola que había lanzado a la Narnia! Vale, el gigante de hierro, tío Está muy lento para Lebron ¡Muy lento para Lebron, chat! No puede conmigo Además que como está en un hitbox tan grande me viene muy bien ¡Mierda, tío! ¡No! No sabía que tenía la bola Adiós, Superman Y el otro Superman ¿Y tú? Hostia, Lebron Tiene ahí una protección muy vasta, ¿no? ¡Oh, lo saqué con proyectil! Ok, estoy aquí bien ¡Wop, wop! ¡Pom! ¡Wop, pom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! El ataque este me recuerda un poco a lo de robar caras de área ¿Sabes? Más o menos funciona igual ¡Pum! ¿No? Ok ¡No! ¡No, la bola! La bola va demasiado rápido, tío Gente, Superman ¡Vamos! ¡Oh! Ok, Superman Lo hiciste muy bien Buen trabajo Pero ahora estoy Ahora estás en mi cancha ¡Ja, ja! ¡Súperman! Esto es Superman, eh Tío, Superman Siéntate ahí Que te quiero Quiero matarte con un mate ¡Je, je, je! Ahí va Ajá Ah, no Quiero matar a ese Superman Nada, tío Si están todo el rato flotando en el aire No puedo pegarles ¿No era ese Superman? ¿Era este? ¡Hostia, sigue vivo! ¿Sigue vivo? Vale, vale No puede ser No, ya está, ya está No, no pueden ganar No pueden ganar El Spike de Lebron Es muy poderoso, tío Como el mate Let's go ¿Por qué huyes? Solo quiero matarte Deja que te pegue Pero es que buena demasiado Superman, tío 440 de daño La Velma, eh Cuidadito con eso ¡Oh, Sergi, tremendo! ¿Cómo, Sergi? ¿Cómo en directo, Sergi? Esta noche, eh Espero que hayas encontrado El mejor sitio de todo Gandia Para cenar Muchas gracias, tío Bienvenidísimos todos Bienvenidísimos todos ¿Qué tal estáis? ¿Qué estaba haciendo Sergi? In real life Un poquito de IRL Le va muy bien contra el robot La verdad es que sí Un pequeño IRL Muy buena, muy buena Claro, me imaginaba Que estando allí Voy a quitarme lo de Wonder Woman Porque no vamos a jugar Con Wonder Woman, tío Claro, cuando te hayas salido Del mapa tres veces Y obtén tres asistencias Vale He hecho mi primer IRL Buah, qué bueno Yo tengo que hacer alguno Algún día La próxima convención Que hagamos Estoy aquí probando Al Lebron, gente Al Lebron en el multiversus Me parece surrealista Que esté jugando ahora mismo Con Lebron James Contra Batman Y fin De hora de aventuras Es un poco Es un poco surrealista La verdad Si no piensas, ¿sabes? Pero eso es lo que mola, ¿no? Esa es la sensación Que da el Smash también Ojalá Nickelodeon Se hubiese subido al carro De esto, tío En vez de hacer su propio juego El Bro Jaime, tío El Bro Jaime Ahí estamos Va Puto, tío ¿Dónde has tirado eso, cabrón? Ah Hace el mate Es difícil de dar el mate Pero por eso cuando da No Mola Es como que me la ha pasado Ok, ok No pasa nada Ahí va Que hostia Mete eso, tío Es increíble Es mi ataque favorito No, Batman ¿Dónde te sentaste? Ay, Dios Buen combo Fin Buen combo Pero chequía No No chequies Es difícil dar, tío Con la bola siempre Oh, lo esquivó, eh Qué bien lo ha hecho No Necesito agarrar Una Y esto ¿Y esto qué hace? Yo soy el de aquí ¿Qué hace esto, tío? No lo sé No, eso no es, tío Oh, shit Batman La que te ha faltado ahí, eh ¿Vale? ¿Vale, Batman? ¿Vale? ¿Vale? Batman Tú falla, mate Hace en... Como en conjunto, ¿sabes? Ven aquí Batman, que te atrape la cara Es que es como lo de Aria, tío Es brutal Ok Ok Morí Buena Fin La verdad Se lo curró Se lo curró A chuparla, Fin ¡Pum! Ay, es que eso no quita tanta vida Vale, no pasa nada Buah, hasta luego Y hasta luego Fin, eh Fin está Un poquito En la Oh, me han bloqueado Quería matar al Fin, tío Ahí está Bueno Deja que me de los cordones Y ahora volvemos Muy bien, colega Ay, es buenísimo Estaría el escenario de Ricky Morty Salió en el trailer Pero no sé si está en el juego La verdad es que aquí yo lo he hecho mal Aquí lo ha hecho bien el PRT El mate debería ponerle defensa a Petra El mate Creo que te deja ponerle defensa a Petra Si antes lanzas la bola Eh, mira Oh, con 60 Claro, el Batman Que está tontísimo Tremendo Me lo compro de tiro con el Joder, tío ¿Qué pasa con esto? Lo he quitado ¿Cómo puede volver a salir, tío? Qué hijos de puta Vamos a por ello Qué hijos de puta El Batman Ok Gracias, Yuri Ah, ya está baneado Recuerda la raid Eh, Jesús Gago La raid ¿Será cuando acabe el directo o no ahora? Obviamente Te robé la kill ¿Cómo? Ah, al ese que dijo Yuri Sí Sí, sí, sí Vengo de raid Pues bienvenido Vale Ah, vale Son los mismos de antes Ok Cuando lo vamos, eh Cuidado Joder, tío Es que es muy difícil Pegarlo Pero cuando lo pegas Ahora vamos a probar esto Mira ¿Pero cómo? No, tío Es que no sé cómo se hace el pase Creo que te la tiene que pasar El compañero o algo ¿Sabes? Por eso probar estos Personajes en 1v1 No tiene mucha lógica, tío Joder Cómo rebotaba eso, tío Uf, qué bueno Uf, qué bueno Adiós, Batman Adiós, Batman No Cómo cuesta dar los golpes con eso, tío Los ojos en la pelota Vale, vale Calma, calma, calma ¡Oh! ¡Pero que hago aquí ahora! No quería hacer eso Ok ¿Cómo? La pelota desapareció ¿Eso es posible? ¿Eso es legal? Joder Vaya hostias, mete Qué guapo está eso, tío Te robo la cara Vale, ¿qué más hay aquí, tío? Vamos a probar esto ¡Pam! No le da, tío ¿Ves? Ahora él la pasa ¡Ah! ¡Buah! Qué rabia Nada, está bien Está bien Debilitamiento a esa De que robamos la cara Y hacemos otro Que es que Le pegamos Con el debilitamiento Ok, ok ¡Buuu! Madre mía El ataque El ataque de Lebron También sin Sin pelota Ahí mola, ¿eh? Espero que tengas Un bad casco Esto se pondrá feo Oh, como que cuesta Recuperar La bola cuando quiere Ah, ya está, tío Ya está Mira, chequilla esto Pum, mate ¿Qué te ha parecido Mi mate, amigo? Pap, pap, pap Aquí lo hemos hecho mejor, ¿eh? Aquí lo hemos hecho mejor Tío, me encanta ganar Bien No sé por qué se mata La solicitó automáticamente Tío, me encanta ganar, ¿eh? Qué poco humilde el Lebron Te lo digo Nivel 5, Lebron Me ponía que había desbloqueado algo Pero no Bueno, está bien Y este lo tengo casi ya Ese lo completamos ahora, tío Antes de subir al Lebron al 10 El inigualable Ya sabéis Que no nos dejó Movernos casi Sí, el matchmaking Funciona como funciona Obtenezas asistencias Esta casi ya Esto no lo entiendo, tío Cuando te ha salido Tres veces Es que no lo entiendo Que vaya perdiendo Y saquemos a alguien del mapa O algo, ¿qué quiere decir? Pregunta random ¿Qué prefieres? ¿Basquet o fútbol? Los dos me parecen De los deportes más aburridos Que existen, la verdad Por motivos totalmente opuestos Además Es como El fútbol me parece aburrido Porque se marcan pocos goles El baloncesto me parece aburrido Porque se marcan demasiados puntos ¿Sabes? En plan ¿De cuánto han quedado? 120 a 140 Bro ¿Cómo 120 puntos, tío? RT ¿Qué opinas de Tommy Jerry? No sé jugar Tommy Jerry Me parece lo mismo Pero totalmente opuestos Es curioso, tío ¿Sabes? Es curioso Es como que Al menos en el fútbol Cuando se marca un gol Se celebra más No, porque es algo más novedoso Pero en el baje Es como punto Y punto Y punto Y punto ¿Cuántas veces quieres que te pegue? Aria Le bajo 30 a Aria Sin hacer absolutamente nada Aria, tía Vale Esta Aria no se está enterando Demasiada Por el norte No sé qué es Esos polvos que hacen Lebrón Es algo que contar Ahí le da a la wonder Vale, vale Calma 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 Dios Uff Si le llego a dar con eso Habría sido epiquísimo Buena Vaya Eso ha dormido Ojo Ojo No paran de pegarme Al menos están quedando Bastante tocados Sin tirarme No tendré piedad Dios, 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 Dios No, me ha dado, tío Qué poca prioridad Tiene este ataque, ¿no? Ahí vas Uy, quería darle Si le llego a pegar a la Aria Estaría muertísima Vale, ahora me ha matado Aria ¿Qué haces, tía? Aria, deja de suicidarte Por el amor de Dios Ay, rebota ahí, tío Este mapa es horrible Para Lebrón Ves, ahí hacía Ahí podría haber hecho Un mate raro, tío Qué bueno Vale, vale Atento No, tío La Aria se fue ahora Pero es como que tiene que rebotar un enemigo Para que se pueda hacer el mate La Aria se teleportó al suicidio, creo, tío La Aria está finísima, eh La Aria finísima Estoy orgullosa de ti, chico Tienes potencial Un Steven usando curaciones Un Steven usándose como se tiene que usar Tremendo Oye, ¿por qué le han dado los derribos a él? Si Aria se ha muerto por intentar matarme a mí Se involó tres veces, por lo menos Obten tres asistencias Bueno, me sirvió Para esto No hay dos partidas en cualquier modo de juego Nice Eso lo podemos hacer aún Yo soy mejor Steven Ya está aquí dándose la de importante Nah, pues ¿Esto qué es? No le das tiempo Y la velocidad aumenta Si le golpean contra la pared Que Steven Steven es rarillo Vale, vale, Aria Esta vez Esta vez no morir ¿Os parece? Esta vez no morir Aria Como plan De vida Oh, oh Bien, bien Oh, no Bueno, no me viene mal este, creo yo Es que Oye, ¿y la Wonder Woman? Tío, qué mal van los héroes, ¿no? Madre mía Y así acaba el server ¡No! ¿Se murió quién? Oh, se murió Steven No Ahí vas Wonder Ah, putada, tío ¡Qué buena, Steven! What? ¿What? Pero si Creía que esa era Aria Steven, no No, Steven, no Vale, van ganando ellos Pero por poco Qué buena Oh, Dios La Aria Eh, me ha hecho lo mismo, tío Me robó la cara Buah, la Aria es una hija de puta, eh Me está esperando Me está esperando Estoy quieta Esperando Voy a por ella La Aria se ha puesto como serio Un modo, tío No me voy a dejar de hacer nada Steven, necesito ayuda, por Dios ¡Esteven! ¿Se ve a cabrón? Tírala, tírala, tírala 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 Vamos, rápido Reda No Ah, tío Cómo cuesta, cómo cuesta ¡Tú, esa era mía! ¡Dios! Vale, adiós Adiós Solo falta Aria ¡Woo! ¡Let's go, baby! Uff La Aria se ha puesto serio aquí, eh Cuidado Oh, shit Toma ya, Steven La ha hecho muy bien la Aria esta vez La ha hecho muy, muy bien Como para compensar lo de antes, ¿no? Para compensar las tres caídas Como quien vas a jugar La táctica era dejarse matar para volverse más poderosa ¡Claro, tío! Como, eh Como Goku, tío Uff No, no, ha estado chunga Además ha habido unos ciertos lagazos Curiosos Esos sí que me han dado Ah, pues sí que es eso el desafío, eh Ir perdiendo de tres Y hacer el último La última kill Vale, ahora puedo poner cositas, tío Como Tu equipo Otorga a los aliados Tres putos Tres lagos Durante tres segundos A empujar enemigos Bueno, eso es una mierda, ¿no? No Me sirve esto Me sirve esto, la verdad Tiene tres habilidades, Lebron ¿La camp, qué? Ace y Fox Qué buena bienvenida, eh Vamos a empezar Va Va, va, va Otra área, eh Otra área Os puedo desviadurar Qué ganas tengo de que veáis el vlog, tío Que sale en nada Claro que estoy hambriento De acción Jajaja Rápido Dios Cómo mola la bola de Lebron Adiós Adiós la paliza, tú Por los siete No ha estado nada mal Uf, 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 uf Necesito bola No, tío Otro va Hay que volver a la acción Qué brutal Qué brutal es ese ataque, tío Ahí va Yo creo que este es para jugar mucho en equipo, eh No No Lo tuyo son las casas El carácter Vale, las casas, ¿qué? Ahí vas Si le pego al perro, tío Ahí va Ahí va Todos, todos, tío Cada vez que los he sacado del campo Has ido con ese ataque Tú, es muy vasto, eh Si estás a 100 Y le das con ese ataque Por el campo Vale Ahora podemos comer Ahora podemos comer Ahí, dale, Shaggy Buah, y se rinde la área, tío Nah, hombre De locos, Aria Estupendo Mira, yo esquivo Tú esquiva Nosotros esquivamos Eso está guay ¿Cómo quién vas a jugar? Ya estás enganchado Buah, quito Si es que este juego es una burrada ¿Qué jugar? ¿Qué jugar? Ahora tengo tiempo Bueno Tengo hasta las dos Quitos Si quieres darle ahí Que estoy comprobando al Lebron A saco Me queda Isla de Wonder Woman Que lo voy a quitar, tío Gano una partida Al menos de 120 segundos Coño, esta podía haber sido la de antes, ¿no? ¿Me puedo meter un Battle of the Games? Va Va De locos Te llamo por Discord Y esta tarde, gente Le vamos a dar con quitos Al Fall Guys Vamos a reventar Saludos rey de los Bokoblins Tal cual, ¿eh? Nice A ver ¿Cuándo sale para todo el mundo? Ayer A ver, Discord Vamos a buscar a quitos Mierda Mierda Un, aquí Dos Pam Pum ¿Cuánto cuesta el juego? Cero euros Con cero centavos La tengo aquí, Anglo Yo Hello Ey, ¿qué tal? Ostras, te oigo como súper lejos Espera Igual es culpa mía Que tenía el micro también A ver, habla ahora Mejor ahora Mejor, mejor Vale, damos un segundillo Que se me está actualizando Son 20 segundos Un minuto Como mucho Vale, yo te tengo agregado Eh En Steam No lo sé La verdad Lo tienes abierto Ah, claro No lo tienes abierto Porque Está actualizando Claro, claro Si no, ahora te agrego Bueno, dime Dime cómo te llamas En Steam ¿Tienes tu ID? Qitos M Qitos M A ver Pero hay más de un Qitos M Que como en Steam Te dejan repetir nombres Es un caos No es Qitos M Es Qitos Vale, a ver Peor Te veo, te veo yo Te veo yo Estás jugando multiversos Vale Vale, vale Perfecto entonces Tío, tengo mi página de Steam Súper cool Chat, mirad esto, tío Me como mola Con el marquito Y ese Y ese fondo Está guay Muy fresco No sé ni de qué es el marco este Creo que la última vez Como de comprar juegos y tal Tenía acumulados puntos Steam Y empecé a pillar cosas Sí, verdad Hay un montón de movidas Y aún tengo aquí mis armas, tío Del Team Fortress Que esto es carísimo Esto vale una pasta Un día las tengo que vender Pero es que me sabe tan mal, tío Porque le he dedicado tanto tiempo Véndelo, loco Pero es que le dedicado tanto tiempo, tío Es como tener una figura de coleccionista O sea, a que tiene que venderlo Y poder sortear con lo que saque de ahí Y una Play 5 Hostia, con lo que saque de aquí Sorteo tres Play 5 O cuatro Chata, que tiene que venderlo todo Para sortear varias Play 5 Dale, venga, cara Ahora todo el chat Sí, no, sí, sí No, hay gente que Es que estas armas eran la polla, tío Le podías cambiar el nombre La descripción Mira, mira ¿Estás en mi stream ahora? Sí, sí Mira este sniper Se llama Check out my new camera Hostia Y la descripción es Espera, están en la cámara Entonces cuando alguien te mataba Salía Check out my new camera Ah, no, espera Qué loco Estaba guapísimo Enemigos alcanzados 4.500 Es que moraba un montón Lo que podías hacer aquí, tío Daño causado 2.500.000 Tío Jugaba un poquito con esto Tú con eso, ¿no? 9.000 kills tengo en este lanzacohetes Loquísimo Qué burrada Juego un poco chata este juego Este juego me gustaba Vale, pues cuando quiera Vale Porque hay dos personajes que tienen O sea, porque Etas me sale Y también Harley Quinn con un Hay rotación de personajes gratuitos Entonces Si se supone que ya los tengo Puedo jugar con ellos Claro, pero no es que los tuvieras Es que eran gratuitos Estaban en la rotación Ahora hay otros en rotación Como tengo también el pack de fundadores Ah, ya no Pero tienes que desbloquearlo con los tickets Porque no lo había desbloqueado Claro Y a mí me ha pasado igual, ¿eh? Digo, si desbloquea absolutamente todos Porque tengo ahora cuatro bloqueados Claro, claro Cuatro que estaban ahí Bien, va No me dejes en el banquillo Yo voy a sacar con Lebron ¿Lo has probado? Eh, no, todavía no No lo he desbloqueado ni siquiera Pues si quieres dale, ¿eh? Que no tengo problemas No, no No pasa nada Eh, sé que yo he jugado una vez Con... Probé así por encima algunos personajes Ni siquiera pude probar todo Sí Y... Y ya está Bien, bien No pasa nada Mejor, igual el matchmaking Es más amigable Que ayer me puse a jugar con Hiper, tío Y nos salía de cada tío Y digo, pero hombre Peña muy buena, de verdad Sí, ¿no? Hostia Claro, Hiper le ha dado caña Yo le he dado caña Pues se ve que tenemos el MMR Un poquito Subido Subidito Como está Harley al 15 Pero no pasa nada Se le puede No pasa nada Yo solo soy nivel 3 Ah, mira, el ataque hacia arriba Guau, esto por ti, claro Pues lo pillo así Guau Mi mate ahora mismo va a ser devastador ¿Sí o qué? Pues tiene un ataque Como alguien está a 60% de porcentaje Y le dé con el ataque y se muere ¿El hacia arriba? Sí, no, es el especial lateral Aéreo O sea, mete un mate hacia abajo Y revienta muchísimo Es lo más fuerte que tiene este personaje, creo yo Claro, es difícil darlo y tal Y te lo pueden cortar Pero está finísimo Pero ha viciado, eh Ya lo tiene bien subido Ha viciado muchísimo Bueno, a este solo llevo una hora y algo Ay, este es Harley, tío Quería que eras tú Ese ataque Si le doy ese ataque luego La reviento Ya me acabo de suicidar ¡No! La he liado muchísimo Nada, se puede, se puede No, no te vas La he liado, tío Qué poco alcance tiene Para la manotaza tan grande que tiene Guau, guau Mira la Harley ¡Uf! ¡No! ¡Oh, oh! Te está atacando bien, eh Sí, sí, sí ¡Tengo un regalito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué buena! El regalito desapareció Sí Una menos ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Está explotando a ti mismo! ¡Adiós, Shaggy! Me lo exploto yo a mí mismo Es que todavía no entiendo lo que haces Pues la verdad es que no lo sé Yo sé que te aturde un poquito ¡Buah, Shaggy ha muerto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, vamos perdiendo Pero ya por menos Sé que el suicidio mío ese Ha sido Duro Nada, era parte del plan Para que se confíen No le he dado, tío ¡Oh, qué buena la Harley Lo que ha hecho ahí ¡Oh, eh! ¡Ah! Mierda, la Harley ¡Oh, oh, oh! Estoy muy tocado, tío No te engancharé, Harley ¡Ahí va! ¡La Harley! ¡No! ¡No le he enganchado a ella! Vale, Harley muerta Dios, yo me muero también Yo me muero también Pero estamos muy igualados ahora ¿Dónde estoy yo, tío? ¡Dios, Dios, Dios! Shaggy te persigue como un puto loco Sí, sí, pero entero Como se venga mucho conmigo Igual se va a la verga Sí, eso estaba viendo ¡No! ¡Oh! ¡Uf, uf, uf! Vete, vete para el piso para abajo Que estos dos Hacia arriba ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo offshot! ¡Chet! ¡Ahí va, Shaggy! ¡No! ¡Qué cabrón de Shaggy! No para de esquivarme ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Let's go! ¡Wow! Vaya remontada, tú Buenarda, buenarda Estaba siguiéndome todo el rato Y en el momento he ido para arriba Ya ves, la has liado muchísimo Es que Harley hacia arriba Da miedo Sí, hacia arriba mete muy bien Yo siempre acepto revancha Como solo es una revancha, tío, está guay No es con el más Que era como revancha, revancha, revancha ¿Y lo de darte tosada cuándo es? Cuando se termina ya la revancha y todo Sí, exacto, cuando acaba la partida Puedes decidir dar tostadas o no Lo de la provocación ¿Cómo se hace? Realiza una provocación al principio de la partida Es un gesto, es con las flechas de dirección Lo he hecho Y no... Tiene que ser nada más empezar Es el... Es el desafío ese de... Sí Nada más empezar Tú spamea el botón Y cuando empieces haces el gesto Ya está Las tostadas dan dinero al rival Y yo qué sé Son como un gesto de buena onda Pero solo puedes dar una serie de tostadas a lo largo del día No, depende de las que desbloquees Es un poco raro, tío Porque luego cuestan oro Yo no me voy a gastar oro, tío, en tostadas ¿Sabes? Estoy fresco aquí contra el Sagi, ¿eh? ¿Sí? Y yo contra esta, que está medio muerta ya, tío Y si le pego esto... No me han tocado todavía el Sagi El Sagi por favorito no es muy bueno Oh, Shari Ahí vas ¡Madre Dios! Ahí va la... Ahí va la Harley Ahí va la Harley Un poquito muerta, ¿no? Y ahora el Sagi ¿Sagi? Ahí vas Que vaya Spike Más bestia tienes, tío Uy, que se suicida Ha estado cerca esa, ¿eh? Ha estado muy cerca, tío ¡Pero ahora me va a matar ella! ¡Qué hija de puta! Me la he devuelto Bueno, pero está bien Se ha llevado porcentaje Hostia, pero Sagi está vivo aún Sí, sí, sí A 160 aguantando Igual todo, el cabrón A ese golpe ya está Oye, no tiene gracia No, 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 no Ah, estamos bien, estamos bien ¡Pfua! ¡Qué hostia mete eso, tío! ¡Qué increíble! ¡No! ¡Qué hija de puta! ¡Me la he vuelto a hacer! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué miedo da, Harley, aquí, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No, por golo! ¡No! ¡Casi me muero! ¡Oh, aguanta! No, si estaba bien de porcentaje Pero iba yo directo a suicidarme, ¿verdad? ¡Buah! ¿Cómo puede quitar tanta vida, tío? Si está a 60 ¡Mierda, el cabrón! ¡Mierda! ¡A los espadas! ¡A mi estés, hombre! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No te quise ahí abajo con ella, que está loca, eh Ya, ya, ya ¡Mierda! Vale, me salí, salí, salí Hostia, la Harley está buena ¿Sabes lo que se hace? ¡Tengo un regalito! ¿La tengo? Vale, buenísima Vale, ya está ¡Ah, let's go! GG, estoy muy buena La hacker, mate las zapatillas ¡Ja, ja! ¡Uf! Hostia, tú, ¿cómo me la ha liado la Harley? ¡Qué buena, qué cabrana! Se está focusando mucho, eh Le voy a dar una tostada, tío Y todo O sea, se la ha currado Es que además se ha sido como el 1-reverse, ¿sabes? Porque le estaba intentando hacer yo Lo que luego me ha hecho ella instantáneamente GG, eh Esa ha sido muy buena partida Me ha gustado Está muy buena, tío Es que salen partidas chulas, tío Sin ser súper experto en el juego ¿No te vale darte prisa? ¿Sí? Me he visto bastante fresco Para llevar sin jugar desde la semana pasada ¡Ja, ja, ja! Que al final hay que... Aún no sé cuál va a ser Mine, tío Estoy... Como estoy ahora en plan de Voy a subir todos al 10 Y ya decidiré Claro Pero... Finn y Batman Y Aria Finn está bastante chulo Finn está... Y Finn yo creo que es muy fácil de usar Y muy efectivo Porque el espadoncho que mete, tío, es... O sea, tiene mucha distancia Y mucha prioridad Sí, sí, sí Pero Batman... Desde lo que he probado Porque todavía no lo he probado todo En el momento la que más me ha gustado Ha sido Harley Harley me lo ha gustado Bastante, entre comillas, sencilla de usar Y bastante burst de daño Pero tiene su aquel, ¿eh? Harley es jodida Entre el sacar, poner las trampas Y el Batman ese que lanza No tiene un buen spike Que es por lo que no me gusta tanto Harley ¿El spike qué era? El hacia abajo fuerte Para tirarlo del campo Ah, no... No, eso no Porque realmente... Bueno No, pero está guay O sea, está guay No tiene buen spike Pero tiene el hacia arriba Es muy vasto Sí Pero a mí es que me gusta mucho Jugar de spikes Aunque sea en el suelo En plan del golpe Y te chocas contra el suelo Sobre todo también para rematar, ¿no? Cuando estén saliendo del escenario Claro, tío Y eso Batman lo hace increíble Bueno, Batman, área y fin La verdad Por eso igual me gustan tanto Te gusta bien echar hacia abajo El fin tiene uno Que aunque estés dentro del campo Primero te empuja al borde del campo Y luego te tira para abajo Es muy guarro eso Ok Mira, mira, mira Y aquí siempre empezamos con la misma Pap, 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 pap ¡Oh, oh! ¡No! El cabrón se ha llevado eso Me dio ¡Joder! ¿De verdad, tío? No me deja hacer nada ¿Cómo? Si le he pegado la bola La tienes tú ahora ¿Pero qué es lo de la bola? No sé, la bola Te la tiro Y a veces se te pega, tío Vas, ahí fuera Y ahí va la otra, ¿eh? ¡Oh, shit! Se ha librado por muy poco No, me voy fuera ¡Uf! ¡Ah! No, no me voy No puedo, tío No me dejan ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¡Oh! 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 Yo persiguiendo la A muerte ¡No! Pero recupérate, cabrón Deja de hacer ese ataque Ahí va Se va afuera De emoción ¿Ves? Ahora tienes tú la pelota Y es súper extraño ¡Joder! ¡Qué pena que no lo hayan Enganchado con el cargado ¡Bop! ¡Me engancharon a... ¡Ah! ¡Ca! ¡No! ¡Hala, hala, 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 hala! Está bien, está bien Podemos ganar, podemos ganar Están bastante... ¡Ey! ¡Qué cabrón! El de auto... El superar, Monti Claro, tú tienes superar, Yo no, ¿eh, perro? Ahí no puedo salir de aquí ¡Yo te veo! ¿Qué haces? ¡No lo sé! ¿Qué está pasando? ¡Salta mucho! ¡Y pegándote! ¡Ya está! ¡Oh! Ahí vas, Shaggy fuera ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós, Shaggy! ¡Let's go! Buena, Arda Hay que ir a por esta Esta afuera ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, Stey, por la diversión todos los días! ¡Uf! ¡Ahí va esa! ¡Dios! ¡No me dejan, eh! ¡Rebote! ¡No! ¡No! ¡Sí que ir y va! ¡Oh! ¡Qué cabrona! ¡Cómo se ha librado, tío! Este mapa tiene un cielo super alto ¡Qué burrada! ¡Suko! ¡Muchas gracias por los cuatro meses de esta corte de Resolve, tío! ¡Salece un montón de apoyo! ¡Es vamos uno a uno! ¿Cómo va esto? ¿O nos han ganado la primera solo? Eh... Creo que nos han ganado la primera Vale, vale Se les puede, se les puede ¡Hostia, Shaggy! ¡Qué bien lo he hecho, cabrón! ¿Aquí no se puede dar tostada? No, no Hasta que no le acabe la partida, ¿no? Vale, vale Vale, yo he subido al nivel 8 Ahora podré ponerme una habilidad especial de esas Yo he subido al 5 ¿Cuál es el nivel máximo de cada personaje? Creo que no hay O sea, yo he visto antes al 27 Dios Es que este igual no cuenta aquí, tío Voy a cambiarme Voy a ponerme esto ¡Veintisiete! Es muy bestia, es muy bestia El otro día jugué con Destry Y Destry tenía Shaggy al 24 Porque se ve que solo juega con Shaggy OTP es Shaggy, eh OTP es máximo Sí, sí, sí OTP total Pero es que Shaggy es como muy básico Muy variado O sea, muy para todas las situaciones ¿Sabes? Todo terreno Sí A ver, lo bueno de Shaggy es que Si quieres quedarte en un sitio aparte Te vas lejos Te pones ahí a hacer la cara Claro Te quedas en el sitio estático y ya está Sí, sí, sí Además su sándwich cura Es una bastada Uy, este mapa no me gusta A mí tampoco Pero igual a mí me viene bien Joder Qué bien lo hizo ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dios! ¡Por favor! Quiero poder hacer una... Solo quiero dar un ataque Tía Voy ahí a ayudarte Aquí, Shaggy Qué bueno ¿Cómo, tío? Si te he pegado con la puta pelota ¿Qué cojones? Guau, no me dejan hacer nada, eh Va, tío Va, tío Qué falso Vale, esa se muere No Qué cabrón, ¿no? Es que, claro Lo de que se pueda pegar a la pared Ya Es bueno Pero al mismo tiempo es malo Es bueno cuando te pasa tiro ¡Oh, Dios, la hostia Que me acaban de meter! Sí, sí, la he hecho Están muy tocados de todas formas Que deberían morirse De una puta vez Ahí va una A lo menos Ahí va el otro ¿No? Ahí va ¿No? Ahora sí Ahí va Vale, buena, buena Vale, vamos bien, eh Porque la otra está tocadísima Pues Shaggy, calma Tío, de verdad Que me bloqueen Todos los putos ataques Cuidado, eh Cuidado, eh Ahí va Cuidado, eh Ahí va Qué bueno es eso, tío Uf ¿Le di? Qué buena Qué violento Uh ¡Oh, let's go! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Qué burrada! ¡Wombo, combo! ¡Hardley! Yo voy a decir 1600 de XP para Arial 21 Me dicen ¡Buenos! ¡Dios! Tiene a Sir William diciendo Si me descargo el multiverso Es para minear a LeBron ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, se ha rendido! ¡La Wonder Woman! Ah, pues le doy tostas a los otros A Wonder Woman no, tío El que no acepta la revancha, tío Es que tiene miedo a perder No se merece tostas Tu equipo gana A ver, déjame ver Qué hace LeBron James Con el... Ahora que me han desbloqueado esto ¿Quién vas a jugar? LeBron Si LeBron consigue realizar un pase Sin mirar a su aliado La pelota comienza a arder Y si consigue realizar un mate Con dicha pelota Quema todos los enemigos alcanzados Y crea una bola de fuego En el suelo ¿What? Pero eso es súper jodido Es súper jodido Es que... Hey, si... Ah, vale Creía que se estaba diciendo A ti en tu chat o algo No, no, no Yo no estoy en el tri Vale, vale, vale Vale la pena Vale la pena Pero no solo por LeBron Sir Williams Sin... Es gratis Sin la cosa de LeBron En este juego Es que es gratis Claro A mí me mola más que el Smash Y a mí el Smash me gusta Pero este juego Como que no se basa tanto en La recuperación, tío De la caída ¿Sabes? Cuando te tiran lejos Te mueres Si no Pues te recuperas fácilmente No tienes que gastar Siete habilidades Y... Sí, eso sí, es verdad ¿Sabes? Eso me mola Entonces se basa más en pegarse Que en recuperarse Y hacer Edge War ¿Y tú por qué tienes Una super habilidad? Por así decirlo En el nivel 8 se desbloquea Ah, vale, vale, vale Que tengo que llevar a Harley A nivel 8 Pues yo creo que para hacer Esta super habilidad Necesito pasarte la pelota Sin mirar Luego que tú la lances por ahí Y yo hacer un mate Con esa pelota Y que le dé a ellos O sea, es como un poco... Vale, ¿y cómo lanzo yo la pelota? Por ahí Creo que cuando ataca Se suelta O sea, es un poco rando Y tengo que pegársela A otro enemigo, ¿no? No, soltarla Y yo entonces en el aire La pillo Es muy raro Es muy raro No sé muy bien cómo va Habrá que ver ese vídeo por ahí ¿Cómo van los wild jumps? Eh, nada Te pegas en la pared Un poco todo al Omega Man O sea, si tocas la pared Prácticamente te recuperas A no ser que te hagan Un buen Edge War Pero me mola también Esa forma de luchar En el borde, ¿sabes? No es tan... Te has quedado colgado Eres invulnerable Hasta que alguien te... Hasta que subas y tal No, estás ahí pegado en el borde Y te pueden pegar Está fuerte Lebron Está... Yo creo que está bien Lebron No lo veo súper fuerte Uh, lo sabían los dos ya De puta No tengo ni bola Vale, estos me están dando miedo Por cómo se están moviendo ahora mismo Atención a esto Vas bastante fresco Sobre todo... Qué bueno el perro es Jake el perro Justo debajo Dios, Dios Es que cuesta recuperar la bola, tío Un montón Ahí la tienes tú Y ahora yo hago el mate A ver, pero es muy difícil Es que tiene que estar todo sincronizado Creo que la han pegado ella con el... Acho, es que el perro es como Kirby Se transforma y cae a plomo ¿O cómo? Pues no se transforma Pero sí que hay plataformas raras De barcos y movidas Así que es un poco Kirby Buah, no le he dado por muy poco, tú Vale, esa... Harley, como le pegue con esto, muere, tío Pero también podemos morir nosotros Hostia, tú, rebota en el globo Tío Tío, qué ilegal Es que no tengo ningún tipo de protección Al hacer eso, de verdad No, es que estos controlan también, eh Vale, Harley muerta Ajá, Harley Cuéntame más Oh Perro, perro Qué cabrón a la Harley Harley, ¿de nuevo? No puede ser Buenarda Buenarda Dios, déjame el Harley Qué cabrón, vaya combo Ahí va el perro Pfff, qué cabrón Nooo Taponada, payasa Me dejan Pfff, he estado a punto de caerme Mira el perro Nooo Se ha llevado la bomba, eh, el perro ¿O no? Oh Qué buena Tonto Uf, cuidado Cuidado porque estamos los dos a la nada Estamos jodidísimos en verdad Vale, Harley Te di dos besos con ese ataque Cuidado Eso Eso Tú tira la pelota ahí Yo la tiro es random Y a alguien le daré, tío Es que mirar la pelota es A ver, la cosa es que si van a por ti A mí me dejan un poquito en paz Que soy el que está medio Oh, oh Me comí eso Mierda Bah, estoy muertísimo Ah, qué bien lo he hecho Vale, vale, vale Uf ¿Qué? Esto Estos controlaban, estos controlaban Sí, sí, sí Se puede, se puede ¿Esta es la primera? Sí Sí, sí, tenemos la revancha Yo los cuadros de derribos la Harley, eh Vamos Sí, sí El Jake ha pegado muy duro Pero que muy duro Ay Vamos a la obra Eh, se ha oído en inglés a la vez A ver Lebron y sus aliados Que golpean a los enemigos Con un balón de baloncesto Desde lejos Hacen el Que el balón explote Y retroceso a todos los enemigos cercanos ¿Ves? Este sí que me mola Ah, se me ha oído recibir el pase Ganan salud gris Durante unos segundos Y ese también está guapo Es que también Creo que yo subo más Porque tengo He subido más el pase de batalla Y creo que el pase te da bonificación de XP De XP, ¿no? Seguramente entonces tenga que ver Claro Porque es lo que digo Jugando una hora ya no tenía Bueno, llevo dos horas de Lebron James Ya está a nivel 8 Norma número uno del multiversos Acepta la revancha Claro, tío Si no aceptan la revancha Es como perder El que no acepta la revancha es francés El que no acepta la revancha es francés Francés Lo revanché Le revanché Le... Le... El clásico... Lebron, gente Me cago en la puta ¿Qué está pasando? Lebron es francés Qué cabrona, cómo ha esquivado Tírala ahí, a ver, ahí ¡Pum! ¿Ves? Ahí te lo hago con Superarmon, tío, pero tienen que estar Justo en ese sitio, no puedo apuntar tanto ¡Joder! ¡Pégale ya! ¡Ah, qué mierda! Ahí está Estamos un poco jodidos, la verdad ¿Cómo le hemos hecho tan poco daño? ¡Eres pegado! ¿O no? ¿O no les he pegado? No me he enterado yo Tío, hija de puta, es la Harley, de verdad Ay, el perro cuando quiere ¡Eh! ¡Ostras! ¡Me he quedado atascado! ¡Ay, payaso! ¡Maldito! ¡No puedo, tío! ¡No puedo nada! ¡Esto es para ti! ¡Carly Queen, renegada! Es que me roza ¡Es un perro, tío! Aquí tiene una... El perro aquí tiene muy buen mapa, tío ¡Ah! ¡Qué mal! ¡No le he dado, tío! ¡Qué cojones fue eso! Aquí, ya que el perro ¡Quiero la bola, tío! ¡Me quedé sin bola! ¡No! ¡Incente rebatar ya! ¡Wow, wow! Nada, se ha montado mucho Porque fíjate que yo estoy ya a 100 ¡Oh! Tira al Harp y a Narnia, tío ¡Oh, el perro de los huevos! Tío, ¿por qué no atacas? Es que es más lento cuando no tiene bola, tío Vale, chuparle al perro Buena arda, buena arda Pero vamos perdiendo, ¿eh? Que yo estoy muy tocado Y muy muerto Ahora no pasa nada, no pasa nada Ahora simplemente nos cargamos los dos y ya está Facilito, facilito El perro tiene un como muy asqueroso en este mapa, tío Eso en otros mapas no te sale, ¿eh? Perro Porque no le puedo dar ni un mano, ¿eh? Tío, el perro Maldita sea ¿Verdad, Harley? Harley fuera, ¿eh? Cuidado ¡Guau! ¡No! Yo no me esquivando absolutamente todos los golpes Es exagerado ¿Vas, perro? ¡Ah! ¡Qué lástima! Me ha echado, me ha echado 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 Esto era un bueno, era un bueno Sí, han sabido un juego muy bien, además Además que este mapa Al perro le convenía Que flipas Ah, muy bueno, muy bueno Yo que no he conocido todavía A este A Jake Al perro A Jake, ya No sé lo que hace A mí me mola Pero es que en este mapa, tío Tiene Se estira Te deja atrapado En el chicle ese Y luego te hace El especial hacia abajo Y estás tú atrapado No puedes huir hacia arriba Vale, vale That's a problem Vale, va Creo que me queda Una partidita O por ahí Que luego tengo que ir a comer Se gana Chat Vamos con la última Va, va, va Va, va Serio un mod Ahora nos toca Contra el típico Nivel 27 Y Tío, es que no se No puedo usar esto bien Es que es una putada Porque me ha hecho Como el baloncesto ¿Sabes? No puedes hacerte un autopase Tiene que pasarte Tu compañero, tío Ya Vale A ver Vamos a mirar a esta feña Bien Bien, les podemos ganar Buah Que Harley no expulse a nadie Que tiene 69 No podemos Estoperarle el número ese Tengo unas cuantas más Yo, gente A esto le ganamos No puedes meter chistes ¿Por qué? Maldito mito Luego volvemos, eh, gente Lo que pasa es que voy a comer Dos horitas de descanso Y a las cuatro vuelvo Que luego nos vamos a prepararnos Para el Para el torneo Para el guys ¿Va algún pro? ¿Va algún queroro? No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Es que lo último que jugamos Es como Bueno, vamos a jugar un torneo En el que participa queroro Bueno, vale Pues eso Bueno, pues ya está ¿Quién quiere esto? Con gusto Ah, te puedo pegar a ti también Parece la misma pantalla de antes, tío Sí, el ese lo puedes pegar a mí Entonces yo me meto Como un psicópata Y Joder, tío Que Que mal mapa Para Lebron Que oye Ay, fuck, tío Es que no estoy atento A los A los pases Que me haces Harley Harley me jode muchísimo Uy Luego queda falta Para Tommy y Jerry ¿Cómo? No le Qué poco Hitbox tiene el ataque De Lebron sin bola Tío, es increíble De verdad Y me quedé sin bola De nuevo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espérate un segundo Porque no tengo los cascos, tío Se me acaba de joder El casco Se me acaba de desconectar Así que no te oigo, coquitos Jugamos a ciegas Bueno, a ciegas no Vamos Vale, Tom, fuera Espera Harley Ahí va Harley No, no le doy, tío Me cuesta mucho golpear a Harley Toma, Tom Chuparla Venga, Tom Joder Va, Harley, fuera Let's go No puede ser Le he pegado a los dos Currada Uf Que bueno Oh, no Wow, hasta luego Buena doble Guiada Let's go Perdón, quitos Ahora te escucho Buenísima esa, eh Se me han apagado los cascos, chat No pasó nada Vale, ya estoy Ahora ya te escucho Vaya liada Ahora se la hemos hecho Nos han dado la doble Y luego Ya ven, sí Conforme he salido Con la protección Boom Y se rindieron Entonces da tiempo a otra Estupendo Si se rindieron Da tiempo a otra Vale Uy, cumplí una misión además ¿Cuál? ¿Cuál vas a jugar? Ganó una partida En menos de 120 segundos Hostia, se ha sido rápido esta Me dan pase de batalla 10 tostas Wow, 10 tostas El mejor El mejor premio del pase Le faltan cositas Le falta chicha al pase, tío Solo hay dos skins O sea, no jodas En el pase, tío Necesitamos Claro Necesitamos más cosas ahí Pero porque a lo mejor Este primer pase Como Está Un poco a media Solo tiene 15 niveles El de la beta Tenía 50 Ah, antes había otro pase también En la beta pusieron un pase Distinto Que al final te desbloqueabas A Batman o Taco, tío Gigante de hierro Nivel 15 Bueno, el gigante de hierro Se ha llevado un nerfeillo Así que no No le tengo tanto miedo Como antes Antes era exagerado Ya tienes a Lebron No, tío Este es Michael Jordan ¿No lo reconoces? Así como Michael Jordan Let's go Vamos a empezar Prepare yourself Va Va, esta sí que es la definitiva Esta es la buena Con su revancha y todo Si aceptan, ¿no? Por supuesto Y la vamos a ganar Esta fase del gigante de hierro Está guapa ¿Qué fase? Ala, la skin está muy guapa Hostia, el mando no me va ¡No! Ya está, ya está Blumar ¡Puedo hacer el mate! ¿Dónde está el mate, tío? ¡Y mi bola! ¡Se fue a la luna! ¡Se fue a la verga! Vale, estos dos Como tienen hitbox grandes Tío, me sirve ¡Uf! ¡No! Había ocupado mucho daño ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Ves? Ahora funciona bien, tío Lo del gigante de hierro ¡Guau! No sabía que podías Levantarte mientras hacías eso La verdad Hostia, puto gigante de hierro, tío Me aplastó Ok ¡Tío, cómo puede ser! ¿Qué pasa? Se ha bugueado eso, ¿no? Venga Venganza, venganza ¡Aquí vuelvo! ¡Buf! ¡No se muere esta, eh! ¡Nah! ¡Nah, mierda! ¡Dale, bueno, bueno! Pero nos van ganando una ahora mismo Sí Pero hacemos una doble y ya está ¡Ja, ja, ja! No, podemos, podemos Porque estamos los dos a cero, más o menos ¡No, yo ya no! ¡Corre! ¡Wario, tampoco! ¡Cuidado, que voy! ¡Cuidado con el puto meteorito, tío! ¡Qué burrada! ¡Wa, gua, 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 gua! Miren, eso no es normal Le voy a tener que hacer esto todo el rato ¿Cómo lo le he dado, tío? ¿De verdad? ¡Uf! ¡Mierda! Nada, esto se les puede ganar, eh Se les puede ganar Solo el truco es no ponernos debajo del meteorito El maldito gigante Pero es que eso ha sido bestial ese ataque, eh Sí, mira la vida que ha quitado Nos la ha quitado toda él O sea, la otra no ha jugado prácticamente No Es que ha quitado casi 500 de daño ¡Vamos! ¡Loco! ¡Fua! Muchísimo daño, eh ¿Cómo quién vas a jugar? ¡Qué buena data, Evans! ¿Cómo? ¿Qué no es Bugs Bunny? ¡Nah! ¡Ojo, eh! Fin No me acuerdo cómo se usa, pero sí, mal juego Fin está guapísimo Fin a mí es que lo de cargar los ataques especiales, tío, es muy bestia ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Recuérdemelo así un poco rápido El de abajo hace, carga un ataque así que tira para abajo Pega para arriba y luego para abajo, que es brutal Con el neutral Pega un espadazo, que también puedes cargar Luego tienes hacia abajo especial una tienda ¿Qué más tenía? No sé, es bastante básico Al final un poco como Link Que tira hacia adelante Pega con la espada adelante Abajo, arriba con la espada Pero el especial es la tienda hacia abajo Y el cargar los ataques O sea, el especial hacia abajo El especial hacia abajo es la tienda Cuando recoges 800 monedas Puedes comprar cosas en la tienda Ah, vale, para eso servía lo de comprar monedas Exacto O sea, lo de pillar monedas No comprarlas Sí Y el pantalón ese de culo La protección de culo se ve que es muy bestia Pase lo que pase No tienes nada que hacer contra los superataces, los pesaderos No, no pude No me dejó hacer el... Dios, el puto A ver, al menos es más lento que yo con... No me jodas Me atrapó Me atrapó Mierda, me metí justo debajo del... Esa se va afuera No El petolito Era obvio Esa se va afuera Vale, oh shit Qué cabrona, tío Qué bien lo ha hecho ¿Cómo, tío? ¿Cómo aguanta tanto? Es gigante el cabrón Guau, 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 guau Mierda No puedo, tío Joder, de verdad Si lo ha hecho, tío No puedo dar un puto mate de esos Bueno, no sé Tú, qué cabrón El puto gigante Con... Cuando se pone a dar desde 7 kilómetros Qué cabrón Tú, es que me frenan todo el rato El puto ataque ese Mierda No Pues yo estoy medio muerto, eh Pero ellos también No ¿Cómo me he atrapado? Vale ¿Esta a chuparla? Podemos ganar, eh Sí ¿Cómo? Tío, pero si lleva 7 años sentado De verdad Qué asco de personaje Tarda mucho, eh Sí, estaba sentado Y yo he ido hacia arriba pegándole Y aún así me ha pegado Ah, muy falso, tío Tarda mucho Muy, muy falso Ah, qué rabia, eh Nada, pues GG No me da tiempo más, tío Una lástima ¿Cómo quién vas a jugar? Pues GG, save Nada, GG, chiquitos Nos vemos Nos vemos en un rato Sí, nos vemos Luego a las 4 y cuarto 4 y media Exacto No, perdón 5, 5 5 y cuarto 5 y media Sí, yo abro a las 4 A las 4 Abro a las 4 y media Veré el vídeo que voy a subir De la Gamepolis y tal Y luego ya, pues Igual estoy charlando O estamos practicando un ratito Vale, perfecto Pues luego nos vemos, nene Vale, tío Hasta ahora Adiós Chao Sí, voy a comer Y ahora a las 4 vuelvo a abrir Gente, ¿vale? Eh, hoy hago uno de esos streams En los que En los que hago pausa ¿Os parece? En los que hago pausa No me la container Lo siento, gente Os la container Os la container Os voy a dejar con Eh, han añadido más cosas, ¿no? Al juego este del juego Fijaos ¿Qué es esto? Overlay Hay cosas, tío Ahí, fui spam Ahí, fui spam No lo beso, de ahí, triste heute La verdad es que